Tengo Y yo solita me mantengo Pa' donde quiera voy y vengo Hago temblor en el piso Y no pido un permiso Cuando llego no aviso Una mujer tan dura como yo Fue la que me enseñó todo este flow Esta cuaracha Pa' mis muchachas Que te suelten el pelo Que le meten sin miedo Que esta canción le cae como a mi guardero Pa' mis muchachas Pa' mis muchachas Oh, 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 oh Yo soy solo una cara bonita Tengo fuerza, fuego y dinamita Si soy flaca o con curvas Como sea, a ti te gusta Ten cuidado con esta mamacita Consentida, con mi antojo Estoy comprometida De mi sed, sé que soy Una tira de luminosa Renacida con las uñas afilas Pa' mi muchacha la que siempre responde La que no pregunta ni le cae en donde Pa' la que sabe cómo son Y no le cabe que le den indicaciones Tú no nos conoces así que no hable de nosotras No eres más que uno que ha vivido en nuestras sombras Lo que te falta a ti pues que a mí me sobra No vas a ponernos a todas en contra Una mujer tan dura como yo Fue la que me enseñó todo este flow Esta cuaracha Pa' mi muchacha Que se suelta en el pelo Que le metan sin miedo Que esta canción les cae como aníbal de robo Cuando estoy llorando Meclo mis lágrimas, tequila y limón Y me da el pelo Y me da el pelo Que se suelta en el pelo Que le metan sin miedo Que esta canción les cae como aníbal de robo Apirin al pelo Apirin al pelo Apirin al pelo Apirin apirin wireless Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantado Calma, aunque yo voy en camino, amor Calma, aunque yo quiero contigo Si tú me llamas, yo vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Voy pa' contarle mis secretos a tu almada Y entre tanto hagamos vida llamada Me manda fotos por ti como estando todo todito Cuando llegue de paro estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si no hay teatro de drama Enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy esto que te queda Seré tuya hasta la mañana La pasamos romántico, sin piloto automático Botamos del manual, estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama Pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 pom Ponle carne a mi sazón, son, 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 son Choca todo eso con mi bom, 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 bom Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a mi sazón, son, 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 son Choca todo eso con mi bom, 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 bom Espero que volvete, dame el gol Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Fumamos marihuana Sin pijama, sin pijama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Natina, yeah Nos quedamos en la cama Porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Napierta una cama Hasta mal �lichkeit Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.